¡Suscríbete al canal! Destaca su novedoso sistema de intercambio de cartuchos de tinta y papel, cartuchos All-in-One con tinta y papel integrados que permiten la impresión de hasta 36 fotos. Con la MPG BP100 tú eliges el tamaño de tus fotografías antes de imprimirlas, DNI, cartera, 10 x 15 centímetros. Además, con el programa gratuito de descarga al Bowl Photo, en tu smartphone aplica el diseño que más te guste antes de sacar tus fotos en papel. El MPG BP100 Bowl Photo realiza una impresión térmica por sublimación de tinta de gran calidad. En menos de un minuto nos da una copia impecable con el tamaño elegido. Entre sus grandes ventajas, la impresión sale totalmente seca. Imprime las fotos en tus viajes, en casa con la familia, en las fiestas con tus amigos o en la oficina con tus compañeros de trabajo. Por su tamaño, diseño y prestaciones, el MPG BP100 Bowl Photo es el aliado perfecto de tu smartphone. Unos pocos segundos, un recuerdo para toda la vida.